En un lujoso bar capitalino, donde hace mucho tiempo trabajaba, queriendo ganar sus penas en el vino. Llegaron dos señores a la barra, a las letras y a las primeras, traté de comprender lo que decían, cuantas es que me dijo el cantinero, los dos están llorando por María. María fue la joven vampireza, la madre de un saludo de los dientes, murió cuando tomaba en esa mesa, los siguen recordando a los dientes, a todos se ha llenado de tristeza, y nadie se desgrina con su muerte.